Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo subió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otro le daba su amor Que a otro le daba su amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos si te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo conmigo en el corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos si te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo conmigo en el corazón Fuiste malo conmigo en el corazón Corazón, chilea, la lombita Hey, 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 agárralo, agárralo Media caja más Media caja más En sus pasitos Mi pecho vencido por la pena Mis ojos me lloran jamás Mis labios resecos Mis manos no te da cara a cambiar No te culpo en mi destino Y en mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Si una herida en mi pecho Queda un vacío No te culpo en mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Si una herida en mi pecho Queda un vacío Para los que no Los torcidos Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba Un arranque de locura Sobre eso mi amor Yo me entregué Era mi aire Mi agua y calor Y todo mi alimento Muchas veces mi felicidad Toca el sufrimiento Yo lo vi con ella La bella de su vida La que vestía de blanco Tengo una pareciera De ahora La mitad perfecta Lo que tenías en mi vida Tu mato se rompe Tu mato se rompe Tu mato se marchó Al escenario Ay subro Usted Ay subro Peluca te veo contento Ay subro Ay subro Para audio quince ¡Buchito García! ¡Buchito García, tu carita! ¡Ese debe ser hueva este cuchillo! No vayan a pensar que soy, señores, parte del show